¿Cómo podemos hacer para que nuestros hijos pequeños, sobrinos o nietos, nosotros podamos inculcarles a que ellos vayan consumiendo a temprana edad lo que son las frutas y lo que son los vegetales? La idea que yo puedo dar a las mamás, abuelas o a las tías, que en vez de darles doritos, churros o colosinas, la fruta es buena idea para que ellos se vayan acostumbrando a lo que es estas frutas que Dios ha creado y que tiene los componentes que hay veces en la colosina solo es chatarra. Y la forma que para engañarlos a ellos es por la vista. ¿Cómo nosotros podemos hacer los cortes y ellos al verlos les va a llamar la atención el mestice de los colores? Por ejemplo, la uva con la naranja, verde, con amarillo, le va a llamar la atención. Lo que es el melón, igual. Los cortes, lo que es la sandía, es fácil para que ellos lo agarren. Y lo que es en sí también los vegetales, pepino, tomate. Bueno, el rabado casi nunca le gusta a los niños. Y la lechuga hay veces la agarra casi comiendo. Pero esta es una forma para que nosotros comencemos a decirle a nuestros hijos que es importante comer más sano y saludable. Y además de eso, los llena de una forma que no los engorda. Aunque tienen azúcar, pero nosotros a ellos pues le vamos mestizando también lo que son los cítricos. Y ahí vemos que también está la naranja, el melón es dulce y la sandía es dulce. Pero la uva no es dulce y la naranja a veces no sale tan dulce. Y esto les llama la atención. Así que me dio mucho gusto a todos. Bendecirles y saluditos y gracias a los que están llegando al canal. Muchas gracias, bendiciones.